Mira lo que encontré. ¡Oh, qué coincidencia! Sabes, la había guardado para una ocasión especial. Y una chica especial. Como tú. Eres tan lindo. Es lo que dicen. ¡Oh, cielo! Te salpiqué. Permíteme ayudarte. Gracias. De nada. Oye, oye, con calma. Claro. Oye, me advirtieron de esta situación en la escuela. ¿Ah, sí? Sí. Tú podrías estar intoxicada. ¿Sí? Seguro quieres establecer una relación. Oye, no cantes victoria, galán. Solo me apego a las reglas, por favor. Yo hago las reglas. Me fascina esa regla. Con permiso. Permiso. Cuídame la espalda. ¿Quieres? Sí, hazlo, hazlo. ¡Hola! ¡Ahí viene Lori! ¡Oh, Lori! ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola, Lori. Bien. ¿Quieres champaña? ¿Por qué no bajas y nos traes una cerveza? Te tengo una sorpresa. Cierra los ojos y... ¡Oh, listo! ¿Una cerveza? Sí, una cerveza. Sí. Ya. ¿Te gusta jugar? Eso es intenso. ¡Oh! Eso es. Mojale, Steve Master. ¡Oh! ¡Oh! Eso es genial. Es genial. Ah, ¿cómo la calentaste, Chris? De... ¡Oh! Yo siento las burbujas. En realidad, no. Mucho mejor. Un segundo. Listo. ¡Qué alivio! ¿Christy? ¡Maldición!